y hoy tenemos para ustedes otro análisis de propiedad esta es una propiedad comercial el Efe Sur está en construcción y queremos queremos que la descubran y puedan desde ya separar el local ideal para ustedes vamos a mostrarle aquí un pequeño vídeo para que lo puedan ver un pequeño vídeo aquí para que lo puedan ver aquí estamos saliendo de la policía en la policía esta calle viene directo al aeropuerto se llama la calle cuarta la calle cuarta vamos aquí a ver esto calle cuarta comenzamos a girar ahí está la policía giramos a la izquierda vamos a la izquierda vamos viendo aquí la ubicación lo que hay alrededor de una arrendadora de carros está el restaurante la típica de 24 horas esta boya que se acaba de se acaba de mudar acá en la vía a crear un local y les quiero enseñar dónde está este edificio que se está construyendo este es el edificio plaza Efe Sur plaza Efe Sur este edificio está en construcción actualmente estas tomas son más aproximadamente hace como un mes ahorita el edificio está mucho más avanzado prácticamente está en la en la etapa de de acabados la etapa de acabados así que es muy importante que puedan saber que viene está ubicado yo le llamo a Efe Sur la calle 50 de Ciudad Panamá prácticamente es una vía que se mantiene ocupada con mucho movimiento de día y de noche quiero mostrarles aquí y mostrarles aquí las fotos las fotos de cómo va a quedar de verdad súper bonito súper impresionante aquí tenemos la esquina es una plaza de esquina como pueden ver una plaza de esquina tiene con una fachada diferente exponente muy interesante muy interesante de un costado aquí donde dice arquitecto este un costado este costado la calle lleva directo hacia hacia el aeropuerto hasta donde hacía hacia el terminal de buses y esta terminal de buses pues obviamente jala mucha gente este costado de aquí se lleva directo se lleva directo a la terminal de buses y en la frente al frente este frente de acá que ustedes pueden ver este frente es la Efe Sur que tiene mucho movimiento que importante para para las personas que quieren conocer y entender un poquito de de esta ubicación que la esquina la tenemos asignada para una franquicia alguien que de verdad quiere algo bien chévere bien interesante y se puede inclusive negociar el el título de la plaza que dice plaza Efe Sur se puede cambiar por el logo de la empresa que toma la esquina esta esquina pues obviamente tiene una doble planta así que en la parte de arriba puede ser algo privado puede ser un café tantas cosas súper 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 interesantes aquí les quiero comentar un poquito ahorita vamos a seguir viendo más del vídeo voy a mostrarles aquí en la parte del ipad aquí en el ipad les voy a mostrar para que tengan una idea y se puedan ubicar con mayor con mayor facilidad aquí tenemos el área de la policía el área de la policía la pueden ver aquí que está en construcción con su cancha de béisbol y prácticamente está a dos cuadras a dos cuadras si podemos marcar aquí está la policía que tiene toda la manzana está esta infraestructura también es de ellos aquí puedo marcar esta es la calle cuarta calle cuarta calle cuarta esta es calle tercera calle tercera y esta es calle segunda calle segunda el edificio el edificio está aquí aquí en la esquina así que en este calle segunda como les mencionaba va directo está aquí pasan los buses y va directo a la terminal de buses esta calle esta calle la efe sur si la pueden ver sale directo a la pana americana si yo les tuviese que marcar aquí vamos a marcárselo aquí esta vía que ustedes ven aquí esta es la pana americana pana americana y tenemos vemos vamos a acercarnos aquí tenemos toda esta vía toda esta vía toda esta vía que nos lleva entonces al lote que lo tenemos aquí así que toda esta calle toda esta es como nuestra calle 50 este es el lugar que está bien bien movido bien interesante con plaza el hotel hilton está ahí hay supermercado está en mcdonald hay diferentes restaurantes bien interesantes está la rocha está el novi hay mucha franquicia así que qué queremos que queremos y aquí le saltamos nuevamente aquí a la presentación porque lo que queremos es que ustedes ustedes puedan alquilar con tiempo puedan remodelar al gusto puedan remodelar al gusto porque porque esta plaza está en construcción esta plaza se va a ver totalmente diferente a lo acostumbrado en la vid y va a estar en una ubicación premium tanto de día tanto de noche máximo movimiento y y los buses pasan al frente que que es bien interesante no así que si de repente hay tres personas que les interesa y quieren poner quieren poner restaurante todos los locales todos los locales están diseñados para poner restaurantes tienen sus trampas de grasa tienen su salida de gas tiene todo verdad entonces son las perspectivas súper interesantes súper bonitas de la plaza de efesur así que quiero quiero que le presten atención porque ya estamos en la parte de acabado este es el momento de alquilar de comenzar a prepararse para la entrega y ustedes puedan remodelar a su gusto y comenzar a generar inmediata inmediatamente aquí también si queremos verlo de los tamaños pasamos aquí otra vez al ipad paso aquí al ipad un momentito y vamos aquí vamos a setear esto para que quede bien que ustedes puedan ver lo que voy a hacer aquí y vamos a hacer aquí tenemos 45 metros cuadrados este es el tamaño mínimo que tenemos actualmente actualmente se está trabajando con 20 dólares por metro cuadrado es una plaza nueva que viene con todo viene con todo si usted es una franquicia está viendo el vídeo y usted desea verla con mucho gusto lo puedo llevar 6981 5000 me pueden hacer en la llamada estamos dispuestos a negociar de verdad estamos dispuestos a negociar queremos negociar negociar la esquina queremos negociar la esquina para una gran franquicia que quiera que quiera entrar quiera entrar que quiera posicionarse inmediatamente en en la visión del chiricano porque el chiricano normalmente pasa por el fsu para dar su vuelta para hacer alguna compra o si no tienes carro igual pasas en bus y que queremos negociar la esquina estamos dispuestos a negociar la conseguirle muy buen precio así que desde 45 metros de 45 metros cuadrados tenemos los locales así que si necesita también un local de 200 metros cuadrados también también lo tenemos que también lo tenemos quisiera ayudarlos quisiera que vean que vean la ubicación que vean los espacios así que si me quieren contactar al 6981 5000 con gusto los atiendo le mando las perspectivas le mando la distribución para que lo puedan ver así que bueno amigos ese es prácticamente el vídeo de hoy en cualquier pregunta que tengan siempre me pueden escribir siempre me pueden chatear y con mucho gusto le podemos resolver cualquier interrogante así que 6981 5000 nos vemos en el siguiente vídeo